Muchas gracias por su sintonía, les saluda Ivonne Beciana en otro programa con actitud positiva de la Universidad Tecnológica del Salvador, la UTEC, donde estamos profundizando en cada uno de estos programas sobre la amplia oferta académica de la UTEC. En esta ocasión vamos a hablar un poco más sobre la Facultad de Ciencias Empresariales y qué mejor que los estudiantes para hablar precisamente de los estudios. Nos acompaña en esta ocasión Ivonne Clavel Gutiérrez, ella estudia licenciatura en mercadeo, cursa el décimo ciclo de su carrera y también es instructora. Y escuche esto que interesante, es la ganadora de la competencia nacional de planes de negocios emprendedores del futuro, que fue un concurso dirigido a estudiantes de educación superior de todo el Salvador, con la finalidad de promover en ellos el espíritu emprendedor y de generar nuevos emprendimientos productivos. Su equipo, al resultar ganador, recibió capital semilla que les ha permitido montar su negocio propio. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Qué bueno tenerte aquí. Gracias. También nos acompaña René Castillo Blanco, de licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, estudiante agresado que cursa pre-especialidad, tiene negocio propio, finalista a nivel internacional con el simulador Hotelería Company Game 2013. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido. Y también nos acompaña Iris López, de licenciatura en Negocios Internacionales, cursando su noveno ciclo. Es primer lugar en el certamen Plan Aprende y Emprende, en la Universidad Francisco Gavidia. El segundo lugar de la Feria Crea UTEC 02-2013. Es colaboradora de docentes y participa activamente en programas para el desarrollo de jóvenes. También, bienvenida. Muchas gracias, Iris. Comencemos contigo. Querida Tocaya, Ivonne, ¿por qué la UTEC y por qué esta carrera? Pues, me motivó la carrera porque siempre me gustaron los negocios. Este, siempre tuve la, de pequeña, la iniciativa de tener un negocio algún día. Y la UTEC, pues, porque había escuchado muchas cosas positivas de ella. ¿Qué habías escuchado de la UTEC? Este, primero los horarios, que habían buenos catedráticos, que había accesibilidad por parte de ellos, porque hay otras universidades que decían, no, fíjate que yo estoy ya terminando y hasta ahorita no sé nada. Entonces, yo de la UTEC sí escuché cosas positivas porque incluso mi hermana se graduó de acá y vine a su graduación y los graduados eran gente profesional desempeñando cargos en empresas importantísimas del país y yo voy a ser una de ellas y en la UTEC. Eso te llamó la atención. ¿Y tu hermana se graduó de qué carrera? Ingeniería industrial. ¿Y cuando viniste a su graduación, viste las instalaciones y escuchaste los comentarios de los profesores? Sí, incluso me gustaba venir. Yo iba a la escuela y le decía, llévame a la UTEC. ¿Ya querías estudiar en la UTEC? Sí, estaba, somos tres las integrantes del nuevo emprendimiento. Pues, como le digo, yo tenía la iniciativa de poder tener algún día mi propio negocio o llegar a ser, dirigir una empresa. Pues, se me concedió una de las dos y ahorita estamos trabajando fuerte. La idea fue que estábamos saliendo de la clase de logística y vimos el anuncio de la competencia y la estaba patrocinando la embajada y la UTEC. Y nosotros dijimos, vamos. Y fuimos a hablar con unos licenciados y nos motivaron y nos dijeron, miren, la capacidad, perdón, la tienen. Así que échenle, vayan a sentarse y a trabajar. Y era el último día de inscripción. El último día, inscribieron el proyecto. El proyecto. Y el proyecto, ¿de qué es? ¿De qué trata? Elaboración de tablillas de chocolate y chocolate para diabéticos. Vamos a hablar de negocios más tarde. Estamos elaborando también el chocolate para diabéticos. Totalmente sin azúcar. Es un proceso artesanal porque las tres lo elaboramos y así se está trabajando. Tenemos el apoyo de un laboratorio y droguería que nos está ayudando con la parte sanitaria y lo que es el edulcorante que se está utilizando para que no contenga azúcar. Mira qué bien, te felicitamos mucho entonces. También está con nosotros René Castillo Blanco. Tienes un negocio propio. Si nos comentas también, ¿de qué trata tu negocio? Pues el negocio es algo que comenzó mi madre. Es envíos de correos, otros similares. Desde pequeño yo le estoy ayudando a ella. Hoy ya grande, hacemos viajes a lo que es Estados Unidos y hacemos lo que son, repartimos encomiendas y otros. Mensajería. Mensajería que la gente le manda a sus familiares. Y ahora que tú ya estás a punto de egresar, estás en esta facultad de ciencias empresariales, ¿ya te sientes totalmente capacitado para tomar las riendas de este negocio que es familiar? Sí, claro. Yo me siento muy capacitado y todo lo que nos han enseñado en la escuela, en mi carrera, lo quiero poner en práctica, ¿verdad? Lo que es en la empresa de mi madre para que sigamos creciendo cada día más. Entonces, los tres pueden coincidir en que han llevado una parte teórica, que es básica, es muy necesaria, y han llevado la parte práctica ya en el mundo real, en los negocios de la vida real. Sí. Iris, si nos comentas también tu caso. Bueno, pues, a mí me encanta lo que es la carrera de negocios internacionales, ¿verdad? Me llamó mucho la atención porque era una de las carreras nuevas cuando yo me inscribí. ¿En qué año? Fue en el 2009. Entonces, bueno, yo siempre he sido una de las personas que primero planifica antes de. Entonces, andaba en la búsqueda, ¿verdad? De ver cuál iba a ser mi carrera. O sea, entonces, bueno, investigando, investigando, ¿verdad? Me di cuenta que en la universidad, en la universidad tecnológica, había una nueva carrera, que era negocio internacional. Me llamó mucho la atención y empecé a ver el pensum, ¿verdad? Cuáles eran las materias que llevaban y todo eso. Entonces, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Me encantó. Entonces, dije yo, desde antes que casi que empezaran las inscripciones, desde casi octubre, ya andaba yo aquí preguntando, ¿verdad? Que cuáles eran los requisitos y todo. O sea, me llamó mucho la atención y me gustaron las instalaciones. ¿Por qué la universidad tecnológica? ¿Por qué la UTEC? ¿En qué te ha ayudado a estar en esta universidad? Pues, me ha ayudado mucho, por ejemplo, en los programas, ¿verdad? Las actividades que podemos realizar. Me gusta mucho, por ejemplo, de las competencias, ¿verdad? Que este año fue un buen año para mí prácticamente porque gané dos cosas, ¿verdad? Bueno, primero en lo que fue en el concurso, ¿verdad? El plan Aprende y Emprende, en el cual, pues, nosotros teníamos la oportunidad de poder demostrar nuestras destrezas, ¿verdad? El poder dar ese paso, arriesgarse a poder invertir, porque prácticamente algo así era la cuestión, ¿verdad? Del juego. Entonces, uno tenía que atreverse a invertir y poder analizar cuál iba a ser tu estrategia. La rentabilidad también. Exactamente, porque los demás jugadores también, o sea, estaban pendientes de cuál era tu movimiento y qué era lo que uno podía hacer. Entonces, me gustó mucho, pues, y la verdad no me imaginé que íbamos a ganar, ¿verdad? Pero ganamos, entonces, yo siento que la universidad nos provee de todas esas habilidades y todas esas competencias que nos van a servir, pues, para poder llevar a cabo todos esos sueños, todas esas metas que nosotros tenemos. Tres ganadores, muchas felicidades y muchas gracias por estarnos acompañando en este programa con actitud positiva para que todos tengamos presente que el éxito no llega, sino que se construye y se construye con mucho esfuerzo. Por favor, no nos cambie porque regresamos de la pausa comercial con un breve reportaje de la Facultad de Ciencias Empresariales donde vamos a ampliar más, pues, la información de lo que podemos aprender si venimos a estudiar a la UTEC. No nos cambie. ¿Qué es actitud positiva? Es descubrir que una profesión es más que un trabajo. Es esforzarse por algo más que un título. Es formarse para hacer la diferencia. Es estudiar por convicción y no por conveniencia. Transforma tu vocación en acción. Porque el éxito no llega, se construye. Lo que cuenta es tu actitud positiva. Universidad Tecnológica de El Salvador. La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica está comprometida con la formación profesional de sus estudiantes, proporcionándote las herramientas necesarias para enfrentar las exigencias del mundo empresarial en todas las carreras que ofrece. Licenciaturas en Administración de Empresas, Administración de Empresas con énfasis en computación, Administración de Empresas Turísticas, Contaduría Pública, Mercadeo y Negocios Internacionales. La UTEC está siempre atenta a lo que el mercado profesional demanda, por lo que también te ofrece carreras con énfasis en idioma inglés, solicitadas tanto por empresas locales como multinacionales. Se trata de las licenciaturas en Mercadeo Bilingüe y en Administración de Empresas Bilingüe. Además, la UTEC es pionera en ofrecer una modalidad innovadora para estudiar desde tu casa u oficina, por medio de sus carreras virtuales en el área de Ciencias Empresariales, licenciaturas en Administración de Empresas no presencial y en Mercadeo también no presencial. También puedes estudiar carreras técnicas en Administración Turística y en Mercadeo y Venturas. Para propiciar la formación de competencias en sus estudiantes, la Facultad de Ciencias Empresariales cuenta con simuladores de negocios que son programas informáticos que, mediante ecuaciones y funciones matemáticas dinámicas, simulan el mundo real de los negocios y permiten que los estudiantes experimenten las consecuencias de sus decisiones y de las de sus competidores. Estos simuladores son una novedad en los procesos de aprendizaje de las carreras empresariales y recrean situaciones en las áreas de Mercadeo, Gerencia Global, Producción, Marketing, Ventas, Finanzas, Contabilidad y Logística. En estos simuladores de negocios se promueve el trabajo en equipo, ya que los estudiantes forman empresas que compiten contra el resto de empresas de sus compañeros en un ambiente de competencia sana. En la Facultad de Ciencias Empresariales promovemos el espíritu emprendedor y fue así como nos aliamos con la Embajada de los Estados Unidos de América para impulsar entre los estudiantes universitarios de todo el país la primera competencia nacional de planes de negocios emprendedores del futuro que tuvo como ganador a un equipo de la UTEC. En la UTEC creemos en tu potencial. Por eso impulsamos el programa de Fomento al Liderazgo Emprendedor que te capacita en la creación de planes de negocios. Es así que desarrollamos la Feria Crea UTEC, actividad formativa en la que los estudiantes crean empresas y desarrollan productos. Otros proyectos que brindan experiencia práctica a los estudiantes son la Feria de Turismo y el Festival Gastronómico que les permiten mostrar sus logros en el área de la gastronomía nacional e internacional. Si tu inclinación es hacia el mundo empresarial y de los negocios, la UTEC te ofrece las carreras, el resto depende de tu actitud positiva. Porque el éxito no llega, se construye. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conactitud Positiva de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Nos acompaña en esta ocasión la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, Lisset Canales de Ramírez. Licenciada en Administración de Empresas, posee una maestría en Administración de Empresas por el Incae Business School y otra en Tecnología Educativa por el Instituto Tecnológico de Monterrey. En el campo profesional, ella ha desempeñado desde puestos operativos hasta la alta gerencia en diferentes multinacionales. Es una persona apasionada por el medio ambiente, muy importante, la tecnología, lo que la ha llevado a trabajar en el Instituto del Agua del Estado de Nuevo León en el proyecto Aprovechamiento de Lodos Residuales como combustible alterno. Es la coordinadora del programa ambiental UTEC Verde. Es docente universitaria a nivel de pregrado y posgrado y me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muchas gracias. Si nos comenta un poco entonces sobre las carreras virtuales y las bilingües que también tiene relación. ¿Cómo no? En este momento tenemos una oferta de dos carreras virtuales que son la, bueno, en toda la universidad tenemos tres carreras, pero la Facultad administra la Administración de Empresas en modalidad no presencial y la licenciatura en Mercadeo también en modalidad no presencial. Estas dos carreras también se sirven con énfasis en el idioma inglés o bilingüe, en la modalidad presencial. Tenemos, digamos, somos la universidad que tiene mayor cantidad de estudiantes en estas carreras. Hemos sido pioneros con estas carreras. Fuimos la primera universidad que ofreció una carrera modalidad virtual. Ya tenemos más de seis años de experiencia en el país de estar trabajando con esta, con este tipo de modalidad. De hecho, estamos por graduar la primera cohorte de la modalidad no presencial. Es decir, que nuestros estudiantes ahorita se encuentran cursando ya el proceso de preespecialidad en modalidad no presencial. Es decir, que no hay excusa. No tenemos excusa para no dejar de estudiar. Para no dejar de estudiar. De hecho, yo me encontraba una jovencita en Zacatecoluca hace dos semanas y le preguntaba que si dónde estudiaba y me decía, es que no tenemos tiempo aquí en este trabajo que tenemos. Entonces, yo le decía, pues estudié en modalidad virtual y ahí no necesita ir a la universidad, necesita nada más inscribirse y pues los jefes tampoco tienen problema de estarle dando permiso porque ellas pueden conectarse desde su casa. Y ella me decía, ¿y a qué hora puedo tomar las clases? A la hora que tú quieras. A la hora que necesites. Claro, a la hora que tus hijos te dejen también en la noche. ¿Verdad? Esa es una gran ayuda. Claro. Esa es una gran ayuda. La metodología de aprendizaje, estábamos hablando también un poco fuera de cámaras sobre los simuladores. Acá los tres jóvenes, futuros licenciados, muy, muy exitosos. Cada uno es ganador de diferentes concursos internos de la UTEC y externos también. Hay muchas alianzas. Si nos puede comentar sobre esta cuestión de los simuladores como metodología. De hecho, nosotros tenemos una metodología de enseñanza, pues tratamos de orientar a los estudiantes a una metodología muy práctica. Nos gusta que ellos conozcan la realidad del mundo empresarial. Utilizamos casos empresariales en las aulas y ahorita la universidad acaba de hacer una inversión muy fuerte en adquirir un laboratorio muy integral. Es un laboratorio de simulación en alta gerencia. Contiene cinco simuladores en los que los estudiantes van a poder acercarse a un mundo de negocios en las áreas de producción, marketing, estrategia y finanzas. Con estos simuladores lo que pretendemos es que los estudiantes no necesiten ir. Sí es necesario que ellos vayan a hacer pasantías a las empresas. Pero ya van preparados. Exacto, ya van preparados. Es un primer acercamiento. Ellos en un mundo virtual simulan todas las complejidades que existen en el mundo real de los negocios. Así que la universidad acaba de hacer una inversión muy fuerte en estos simuladores. Me atrevería a decirte que somos la primera universidad con un laboratorio de simulación en alta gerencia tan especializado y tan completo como el que tiene la UTEC. En el tema también de alianzas, estamos por concretizar una alianza con una organización para tener un software que es para MIPIMES. Este software va a estar a disposición de los estudiantes para que ellos puedan crear las cuentas de inventario en este software, lo que les va a permitir conocer todo el procedimiento que lleva una empresa. ¿Qué es lo que el empresario quiere allá afuera? Porque uno se gradúa de licenciado, pero si no has tenido experiencia, te van a pagar lo que le pagan a un supernumerario. Entonces, si te quieres diferenciar, tienes que ganar experiencia en el mundo laboral. Lo importante quizás a destacar también aquí es la integración de la parte verde, la parte ambiental, ser amigables con el medio ambiente, que cada vez es más necesario en negocios internacionales. Por ejemplo, cada vez te piden más sellos verdes, más requisitos de que tu empresa, tu negocio, tu producto, tu servicio es amigable con el medio ambiente y la parte tecnológica para hacer un poco más fácil también la cuestión de inventario, de productos, de procedimientos y ustedes tienen esos dos componentes. Sí, de hecho, pues tenemos el privilegio y el honor de ser los administradores en la Facultad del Programa Ambiental UTEC Verde. Es un programa que lo que busca es concientizar a los profesionales en temas ambientales, en todo lo que es desarrollo sostenible. Tenemos que guiarlos a ellos hacia el hecho de que el mundo empresarial no puede seguir obviando el tema ambiental ni los recursos naturales. Así que queremos formar en ellos esa conciencia ambiental para ser no verdecitos, sino que ellos puedan ser rentables. De forma amigable con el medio ambiente. Y el concepto de utilizar los simuladores, Iris nos comentaba su caso también, decía que le gustaba mucho el concepto de estudiar aquí en la UTEC porque era casi como jugar ajedrez, lo que uno va pensando, pero también pensando en lo que la competencia ha de estar pensando para saber cómo reaccionar uno con anticipación y salir preparado para eso. Correcto. De hecho, aquí los estudiantes que tenemos, Iris, René y Ivonne, se han destacado en diferentes áreas. Por ejemplo, Iris ganó el segundo lugar en un concurso de emprendedurismo de nuestra quinceava feria emprendedora. René participó en un juego de simulación a nivel internacional con un simulador que se llama Hotel Company. Y pues Ivonne se destacó porque estuvo dentro del equipo que ganó el primer lugar de la primera competencia nacional de planes de negocio emprendedores del futuro, de la cual orgullosamente y con mucha humildad fuimos coordinadores. La Embajada de los Estados Unidos nos buscó como un socio estratégico. Así que si nos están buscando como socio estratégico es porque hemos hecho un buen papel. Somos líderes en fomento al empresarialismo en el país. Así que todos aquellos jóvenes que quieran ser empresarios, la UT, que es el lugar correcto para estudiar. Más que convencidos con usted. Más que convencidos. Nada más que agregar, muchísimas gracias, Lisset Canales de Ramírez, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales. Gracias. Más que convencidos. Muchas gracias. Nueva pausa comercial y regresamos con más con Actitud Positiva. ¿Qué es Actitud Positiva? Es descubrir que una profesión es más que un trabajo. Es esforzarse por algo más que un título. Es formarse para hacer la diferencia. Es estudiar por convicción y no por conveniencia. Transforma tu vocación en acción. Porque el éxito no llega, se construye. Lo que cuenta es tu Actitud Positiva. Universidad Tecnológica de El Salvador. El éxito no llega, se construye. Y para eso hay que tener Actitud Positiva. Y para tener una Actitud Positiva, tenemos aquí a nuestra amable invitada, Claudia Membreño, licenciada en Psicología General. Ella está finalizando sus estudios de maestría en Psicología Clínica de la Universidad de León, España. Es la coordinadora de la Clínica de Atención Psicológica de la UTEC. Cuenta con experiencia en el campo psicosocial y en prevención de violencia. Tiene estudios especializados en problemas de aprendizaje y en manejo y prevención de VIH-SIDA. Así como en intervención en crisis en situaciones de desastres. También como docente, imparte clases a nivel universitario y ha sido profesora en educación media. Claudia Membreño, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Gracias por estar acá nuevamente. El placer, ingenio. Hablemos entonces de la orientación vocacional para estudiar en esta facultad. Temas empresariales, temas de negocios. ¿Qué capacidades necesitamos para tener esa iniciativa de llegar a ser tan exitosos como estos tres jóvenes que están acá? La vocación en la empresa es el deseo de construir, monitorear, desarrollar y evaluar la empresa, orientado hacia las situaciones mercadológicas, por decirlo así, o a negocios propiamente. Donde el término monetario y productivo de la empresa y el personal, ¿verdad? El recurso humano también es algo que es muy básico en este aspecto. La vocación, pues, es el deseo de querer hacerlo. Y la actitud, aptitud, lo apto es el querer aprender. Y la actitud es la voluntad que tenemos para hacerlo. En un proceso donde nos ponemos una meta y vamos en un espacio poco a poco aprendiendo y a la vez vamos desarrollando y vamos teniendo estos pequeños logros. ¿Verdad? El enfoque, pues, o la pasión que ellos tienen en relación a hacer lo que les gusta, donde se orienta esa vocación, ¿verdad? Tiene mucho que ver en el éxito. Pero estos tres casos de éxito de estos jóvenes estudiantes de la UTEC que tenemos en este momento acá, parece obvio, bueno, resulta obvio y resulta tan fácil porque uno los escucha hablar, son exitosos, han hecho concursos internos, externos, con todas las alianzas y los simuladores. Y quizás los televidentes puedan estar pensando, yo no me veo así de entusiasmado con el negocio. O ella habla de su propio negocio, el capital semilla, y uno lo puede sentir muy abstracto. Muy bien. Y tienen aquella habilidad, habilidad, ¿verdad? Y el desarrollo de la destreza mediante el aprendizaje de eso pequeñito hacerlo. Y grande y crecerlo. Multiplicándolo, ¿verdad? Multiplicándolo y siendo de provecho. Y ese es el objetivo, ¿verdad? Que genere una ganancia. Todos somos negociadores. Exacto. Todos podemos ser emprendedores. Todos podemos serlo, claro que todos podemos serlo, pero la vocación, ¿verdad? La vocación, la orientación y la actitud que nosotros tenemos hacia lo que no gusta es lo que nos lleva a ese éxito, ¿verdad? Y paso a paso vamos teniendo pequeños éxitos para generar uno más grande, ¿verdad? En la medida que ellos vayan preparándose, vayan construyendo, vayan logrando, así van hirviendo sus necesidades y produciendo. Yvonne, ¿tú alguna vez dudaste si dedicarte a temas empresariales de emprendedurismo? Eso es lo importante. ¿Lo dudaste? ¿O desde pequeña o ya de adolescente o en bachillerato lo tenías claro? Siempre hay una pequeña duda cuando uno dice, ¿y lo voy a poder hacer? Pero si no intenta, nunca va a saber si lo pudo hacer. Muy bien. Qué importante. Esa es la actitud. Entonces, cuando dimos el primer paso, dijimos, y vimos que habíamos quedado entre 227 ideas, dijimos, si podemos, si quedamos de todas esas ideas entre los 60, ¿por qué no llegar al primer lugar? Y ya nos habían dado aquí cómo hacer un plan de negocio y por qué no demostrar que sí lo podemos hacer y mejor que otra universidad. Y ese éxito, ¿llegó o se construyó? Se construyó. Muy bien. Se construyó. Se construyó. Bien. ¿Tú lo dudaste? ¿Tenías claro? Pues, con el tiempo, yo, muchos me decían, René trae como para mecánica o René trae para construir, pero a mí lo que más me gustaba era la administración. A mí siempre me ha gustado administrar, porque de un poquito de dinero cuando me daban pequeño, yo compraba un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, yo llegué a la administración de empresas, luego me di cuenta que la universidad tenía, fue la primera universidad en adquirir las empresas turísticas, y en el 2008 comenzó el auge del turismo en El Salvador, comenzó a crecer de una manera impresionante, fue ahí que yo dije, no, a mí me gusta la administración, me gusta el turismo, pues, obvio, me voy a meter a la administración. La combinación. La combinación. Y gracias a Dios, a pesar del negocio que tengo con mi mamá, yo he logrado administrar algunas bodas, he hecho unas bodas, he organizado bodas, cocino también, aparte de eso, y gracias a Dios he aprendido bastante, porque lo he aprendido acá en la universidad, lo he podido aplicar en el ámbito. Eso es muy importante, no solamente quizás el prejuicio, como en diferentes facultades y licenciaturas, lo hemos visto, hay diferentes prejuicios, aquí no es que simplemente uno tenga afición por el dinero, por ejemplo, René, ayudando a un negocio familiar, un negocio que comenzó su mamá, hace diferentes cosas, uno no simplemente se queda sentado esperando a recibir dinero. Por supuesto, pero él ha tenido dentro de su personalidad esa motivación. La idea, ¿verdad? Nace una idea, una motivación, tuvo conocimiento y hizo una combinación. Entonces, su personalidad le ha permitido decir, esto quiero hacer, esto voy a hacer, y la actitud que ha puesto para lograr una idea, lograr concretarla. Iris, ¿tú en algún momento te sentiste frustrada? ¿Te pesó alguna materia que te ha costado más que otra? ¿O tú en algún momento también tuviste tus épocas de duda, de pensar, quizás yo no traigo para esto? Pues realmente, durante la carrera siempre hay materias, ¿verdad? Que son un poco más difíciles y otras que uno las siente súper fáciles. No hablemos de técnicas de estudio. La cuestión es que si uno tiene una meta y un objetivo, uno lucha, uno trata por tratar de salir lo mejor posible, porque de ahí viene el aprendizaje que uno puede tener. Entonces, aunque a uno le cueste una materia, pero si uno aprende de esa materia, eso es una gran satisfacción para uno. Entonces, yo desde pequeña, pues siempre igual me han gustado las cosas como los negocios, porque mi papá siempre ha tenido sus negocios propios, siempre hemos tenido involucrados, entonces, siempre me han gustado, siempre me ha gustado eso. Entonces, cuando miraba, cuando les comentaba, ¿verdad? Que miraba que era una carrera nueva, pues negocios internacionales, ¿verdad? Entonces, en el país no había una carrera que estuviera dirigida a eso, pues. Entonces, actualmente, las empresas necesitan eso, ¿verdad? Alguien que les pueda dar esa apertura a nivel internacional, ya no solo nacional. Esa es la actitud. Bien, muchísimas gracias. Entonces, estamos hablando de administración y mercadeo en modalidad virtual, administración y mercadeo en modalidad bilingüe, administración de empresas, administración de empresas con énfasis en computación, mercadeo, turismo, que me encanta, negocios internacionales, contaduría pública. Si usted quiere más información, por favor, le recibimos su llamada en el teléfono 2275-8888, en nuestro sitio web www.utec.edu.sv. También nos puede encontrar en Facebook, seguirnos en Twitter, en la unidad de nuevo ingreso, en el centro de atención de Metrocentro y también en el centro de atención Plaza Mundo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa con actitud positiva. Gracias. 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 Gracias.